¿Qué pasaría si pudiéramos abrir los ojos a los jóvenes a un mundo oculto sobre ellos, justo debajo de sus narices, esperando para ser imaginado, diseñado, sembrado y cultivado? ¿Qué pasaría si pudiéramos ayudarlos a darse cuenta de las oportunidades que nunca creyeron posibles, pero que siempre soñaron? Imagínese mostrándoles a los niños que tienen el poder de cambiar el mundo. We Are Bloom es el movimiento para mejorar el mundo a través del poder de las plantas. Operamos en una premisa simple. Cuanto más sabemos sobre las plantas, más podemos hacer una diferencia hoy. A través de la creación de contenido atractivo y revelador dentro y fuera de la sala de clase, Bloom está inspirando a los jóvenes de hoy, quienes son la próxima generación de innovadores y soñadores para descubrir el potencial del mundo natural para sembrar su futuro y el nuestro. Tú tienes el poder de crecer este movimiento. Encuentre su poder de planta en www.wearebloom.org Motorizado por Seed Your Future